Música Vendame tu mano, hoy quiero que soñemos Como hermanos hoy brindemos por la vida y el amor Con una mirada en nuestro pasado Hoy ha quedado atrás Dios bendiga nuestro camino En este día va a empezar Nunca pierdas la esperanza Nunca pierdas la fe Caminemos juntos por la vida Y vamos Música Cuánto has cambiado que tus calles más lindas son Su mente más amable Su mano Estalla la alegría del amanecer Todo se prepara al verte llegar Con tu vestido de color muy sensual Y el brillo de tus ojos al mirar Quiero tu risa, quiero tu calor Eres la flor en mi jardín Quiero tu risa, quiero tu calor Y la danza de tu cuerpo al bailar Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!